En este relato te contaré una historia poco conocida. Te contaré cómo el corazón de Braveheart terminó en España tras una trágica y apasionante historia que marcó el devenir del pueblo escocés. Conocerás el destino de los caballeros del rey Robert y cómo se embarcaron en uno de los momentos más importantes y decisivos de la historia, la reconquista de la península ibérica. Siglo XIV Robert de Bruce reina en Escocia tras una brutal y larga guerra tras la ocupación inglesa. Caballeros como William Wallace, al que la conocida película de Mel Gibson llamaría erróneamente Braveheart, participaron en una cruenta guerra de independencia que finalizó con la expulsión de los ingleses de Escocia y la firma del Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328 donde se reconoce la independencia de Escocia. Bruce apoyó el levantamiento de William Wallace contra los ingleses. Pero tras la batalla de Falkirk, Wallace fue derrotado y Robert obtuvo el título de guardián de Escocia, quedando solamente John Comyn de la familia Balliol como mayor rival de Robert para el trono escocés. En 1306, Robert invitó a Comyn a una reunión y lo apuñaló en la iglesia de Dumfries. De este modo, se coronó como rey de Escocia. Pero estos hechos marcarían su devenir ya que fue proscrito y escomulgado por el Papa. De esta manera y tras una larga guerra, Robert Bruce lideraría a los escoceses a la independencia y pasó a la historia como el verdadero Braveheart en contra de lo que se ha extendido gracias a la ficción, donde es Wallace el que recibe dicho título. La historia de Wallace no tuvo tanta fortuna. Acabó huyendo de Escocia para finalmente ser capturado, acusado y ejecutado por el rey de Inglaterra, Eduardo I en el año 1305. Tras la victoria y con una Escocia independiente, el rey Robert, obsesionado por obtener la gracia del Papa y por su destino espiritual, decide emprender una cruzada a Tierra Santa para salvar su alma. Pero sin embargo, antes de que pudiera realizarla, moriría de lepra, pidiendo en su lecho de muerte a su más leal caballero, Sir James Douglas, que enterraran su cuerpo en Escocia, pero llevaran su corazón a luchar contra los musulmanes en una cruzada. Douglas no lo dudó y le juró que su corazón lucharía por una última vez en una guerra santa. De ese modo, en 1330 ordenó embalsamar el corazón del rey, lo guardó en un relicario y partió de Escocia junto a un grupo de los mejores caballeros del reino. Douglas era conocedor de que en la península ibérica se libraba una guerra santa contra los musulmanes, por lo que decidieron marchar a cumplir los deseos de su rey y luchar por el lado de la cruz. Desembarcaron en el puerto de Sevilla y se pusieron a las órdenes del rey de Castilla, Alfonso XI. Los castellanos en plena reconquista y en guerra contra el reino nazarí se disponían a tomar el castillo de la estrella en Teba, situado en la actual Málaga. Por lo que el rey aceptó la ayuda escocesa y trasladó a Douglas y sus hombres al asedio de la fortaleza Bereber para que formaran parte de la coalición de castellanos, aragoneses, leoneses y portugueses que librarían la histórica batalla. Las tropas cristianas se dispusieron para la difícil batalla. Siglos de guerras en Al-Ándalus habían conformado unas estrategias bélicas sin precedentes en Europa, donde la inteligencia, el uso avanzado de técnicas de guerra y máquinas de asedio, dominaban los campos de batalla. Los escoceses eran fieros guerreros con experiencia en combate, pero no estaban acostumbrados a este tipo de batallas masivas coordinadas. Según las crónicas, al comienzo de la contienda, Douglas y varios de sus hombres acudieron a repeler la incursión de una partida de jinetes musulmanes que habían cruzado el río. Los españoles habían advertido a los escoceses acerca de la táctica musulmana llamada tornafuye, que consistía en fingir una huida para que el enemigo se desordenase en la persecución y de ese modo tenderle una emboscada para atraparlo entre las líneas enemigas. Varios escoceses cayeron en la trampa y empezaron a perseguir a los musulmanes quedando atrapados en el fragor de la batalla. Douglas, que sí se apercibió de la trampa, acudió en ayuda de sus compatriotas, pero también quedó atrapado y rodeado por el ejército nazarí. Es aquí donde nace la leyenda. Douglas, al verse rodeado y seguro de que todo estaba perdido, se arrancó del cuello el relicario con el corazón de su rey y lo lanzó a los enemigos exclamando, Adelante, bravo corazón, donde tú vayas has de vencer. Douglas te seguirá o morirá. En ese momento, Douglas y el resto de sus hombres cargaron sin temor contra los musulmanes con la seguridad de que entregarían su vida en ese combate. La batalla fue terrible. Los escoceses estaban rodeados y superados en número, pero la mítica fiereza de estos guerreros hizo que los musulmanes sufrieran cientos de bajas antes de que los escoceses cayeran en el campo de batalla. De este modo, Douglas y sus hombres obtuvieron la muerte lejos de su tierra, cumpliendo el deseo del rey Robert de combatir en una guerra santa. El rey de Castilla lanzó un ataque para socorrer a los escoceses, pero ya era demasiado tarde. Los castellanos cargaron con todo y, tras una cruenta lucha, acabaron tomando la fortaleza y ganando la batalla. Tras la contienda, los pocos supervivientes escoceses buscaban por el campo de batalla a su líder. Al final encontraron su cuerpo rodeado por un círculo de musulmanes muertos, perforado por cinco heridas mortales, llevándolo respetuosamente a su tienda de campaña. Más tarde, conforme a sus tradiciones, separaron la carne de los huesos. La carne quedaría en España, sería santificada y enterrada en suelo santo, mientras que los huesos encontrarían su última morada en la iglesia de St. Bride, en el Valle de Douglas. El corazón del rey fue retornado por el resto de la comitiva, que decidió volver a Escocia tras el trágico final, siendo finalmente enterrado en la abadía de Melrose. En España, tras la batalla de Teba, el reino nazarí sufrió un importante revés. Las tropas castellanas se asentaron en la zona y se firmó la paz de Teba, por la que los monarcas castellanos, aragoneses y nazaríes, se comprometían a una tregua por cuatro años y al pago de tributos por parte del emir granadino. Esta épica y trágica historia quedó reflejada en diferentes crónicas de la época, entre ellas las memorias del propio rey Alfonso de Castilla. Si bien varias de ellas difieren en aspectos como las motivaciones del propio rey Robert de Escocia para la empresa que encargó a su fiel caballero Douglas, por ejemplo, unas enfatizan que Robert le pidió a su mano derecha que trasladara y enterrara su corazón en Jerusalén, mientras que otras crónicas cuentan que su intención era que su corazón luchara en una guerra santa. Otras discrepancias a la hora de narrar el periplo de los escoceses es que no se conoce realmente bien el motivo por el cual estos acabaron en España. Se narra que de camino a Jerusalén pudieron parar a aprovisionarse en el Mediterráneo, concretamente en el río Guadalquivir, y que al conocer las batallas del rey castellano contra los musulmanes, decidieron unirse a estos en la cruzada, mientras otras sitúan las intenciones de Douglas directamente en viajar a tierras castellanas para librar allí la guerra santa que le encomendó su rey. Sea como fuere la situación les llevó a Teba, lugar donde encontraron la muerte y nació la leyenda. Actualmente Teba se encuentra hermanada con la ciudad escocesa de Melrose, donde descansan los restos de Robert, y para conmemorar esta gesta en la población española se celebra cada año el Douglas Day, que recuerdan la heroica batalla de estos valientes guerreros. Diferentes monumentos recuerdan esta historia de valentía y honor. En la abadía de Melrose se levantó un monolito donde descansa el corazón del rey Robert, el corazón de un hombre que inspiró a miles y al que su pueblo lo llamaría corazón valiente. Un lugar donde en gaélico quedarán grabadas para la eternidad estas palabras. Un corazón noble nunca está en paz si carece de libertad. Si te ha gustado el vídeo te invitamos a suscribirte al canal para apoyar a que sigamos creando contenido. Coméntanos lo que te ha parecido, comparte y activa las notificaciones. Te esperamos en el próximo vídeo de Los Enigmas del Tiempo.